Programa 316 El Enigma Cristiano El Enigma acerca de la identidad de Christian Rosenkraut es una cuestión que permite conocer quién es el supuesto fundador de la Fraternidad Rosa Cruz y, en especial, quién está detrás de esta organización. Así que prestemos atención a lo que piensan los siguientes ocultistas e investigadores. Elena Petrova Blavatsky, en su artículo Unas preguntas para Hirab, 1875, dijo que Christian Rosenkraut fue Rosenkraut, un caballero medieval y nigromante que renunció a su pasado tras una visión. Esto le condujo a Palestina en busca del santo sepulcro. Allí encontró a los adeptos de la tradición esenia, regresando más tarde a Europa para fundar la hermandad Rosa Cruz. Max Heindel, en su libro La Cosmoconcepción de los Rosacruces, 1909, dijo que Christian Rosenkraut es la fuerza espiritual que transmitió los misterios e inspiró diferentes vías a los iniciados. Rudolf Steiner, en su libro La Misión de Christian Rosenkraut, 1911-1912, siempre consideró que Rosenkraut fue un gran maestro de la hermandad oculta, que se ha encarnado en ocultistas inminentes a lo largo de la historia. Entre ellos, Francis Bacon, el conde de Saint Germain, y el propio Steiner, por aquel entonces. Harvey Spencer Lewis, en su libro Cuestiones Rosacruces y Respuestas, 1929, dijo que Christian Rosenkraut es un personaje mítico que tiene un nombre simbólico y una finalidad alegórica. Maurice Magré, en su libro Magos e Iluminados, 1930, dijo que Rosenkraut fue el último descendiente de los Germelshausen, un linaje de la nobleza alemana del siglo XIII, que fue ejecutada por sus creencias religiosas por el Landgrave Conrad de Turincia, aunque el hijo pequeño fue salvado por un monje albiguense de Languedoc y llevado a un monasterio bajo la influencia del catarismo. Después de ello, peregrinó a Oriente, donde aprendió el conocimiento esotérico de los sabios árabes. Sin embargo, Harald Lambrecht, en su libro Nuevos Rosacruces, 2004, dice que Christian Rosenkraut es un personaje literario inventado por el teólogo protestante Johann Valentin Andréae a partir de las biografías de los místicos cristianos Christian von Rosgen Hermelhausen y Thomas de Kempis. A consecuencia de esto, en los manifiestos Rosacruces del círculo académico de Tübingen, aparece un frater C. R.C. en 1614 y un tal Christian Rosenkraut en 1616. Después de lo expuesto, cabe advertir que Blavatsky está describiendo la vida de Ignacio de Loyola, tal y como aparece en el relato del peregrino 1555 del jesuita Luis González. Y en la vida de Ignacio de Loyola, 1572, del jesuita Pedro de Riva de Neira. Incluso en los manifiestos Rosacruces del siglo XVII, se establece que en España es el primer país al cual llega Christian Rosenkraut, tras su pregrinar iniciático por Oriente. Después, formará la hermandad Rosacruz, con cuatro monjes. Al igual que lo hiciese, nació de Loyola y sus seis compañeros a la hora de fundar las Societas Jesu, la cual representa la Reforma Católica como respuesta a la Reforma Protestante, dentro de la cual los jesuitas colocaron su caballo de Troya. Y este fue la Hermandad Rosacruz, un movimiento que combina la espiritualidad y el conocimiento hermético antiguo, consiguiendo así consolidarse en las logias masónicas como masonería especulativa o simbólica. Prueba de ello son los numerosos testimonios que acusaban a los Rosacruces como hijos de Loyola durante el siglo XVII, pues el objetivo de la Compañía de Jesús siempre ha sido el control de la institución masónica. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias.